El cuarto día de la semana, cuando cada vez se profundiza más la agenda de los políticos y la agenda de la gente, que pasa por lo que estamos viendo, ¿no? El señor este playero que no se pudo recuperar, una familia en La Pampa pidiendo por la muerte de un nieto, porque la justicia miró para cualquier lado, un chiquito que en los últimos dos meses había entrado cinco veces a un hospital y ningún médico percibió que iba todo quemado por cigarrillos o mordido por personas, diciendo que lo habían mordido perros o con quebraduras, con una indiferencia absoluta como sociedad en un montón de organismos que dependen no solamente de la justicia, los maestros en su momento en las escuelas, los médicos en los hospitales, y ni que hablar de otro caso igual que se produce un año después en la provincia de Tucumán con un chiquito yuliano de cinco años que la madre le habían retirado el arma, una mujer de la fuerza policial, se le entregaron, mató al nene y lo dejó sin vida después de ella armar un show y decir que habían intentado abusarlo en la casa y demás. Digo, porque los políticos siguen con otras agendas, vemos y lo notamos permanentemente. Mientras tanto, dentro de lo que es el contexto de la falta de respeto y de otro tipo de agendas, hoy veía con mucha sorpresa, una vez más, la señora vocera Gabriela Cerruti publicando en sus redes un video en el cual está junto a la ministra de la mujer. La verdad que esto no tiene absolutamente nada de malo, uno puede mirarlo o no mirarlo, le puede resultar interesante o no interesante, pero están ellas en el balcón histórico de la Casa Rosada y ella le hace comentarios y cuenta un poquito la historia de lo que significó y significa ese balcón para la Casa Rosada, para la Argentina y la Plaza de Mayo. En un momento, la vocera comienza a hacer como si fuera una guía, una selección de hechos o de acontecimientos que tenemos en la plaza para guiar a la ministra de la mujer y le dice, entre otras cosas, esa fuente, allá, 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 es donde la derecha colocó las piedras recordando a los muertos del COVID. La derecha. La derecha colocó esas piedras recordando a los muertos del COVID. Señora Cerruti, la derecha, la izquierda, la derecha y la izquierda, la izquierda y la derecha, son ciudadanos argentinos que colocaron las piedras así como tributo a los muertos del COVID que en la Argentina fueron 130.000. ricos, pobres, solos, acompañados. No sé de qué está hablando. La verdad que estas expresiones están tanto con esto del odio y con el odio selectivo, de acuerdo a quien lo dice, pero es una expresión tan desagradable, ¿no? Tan desagradable. Ya estuvimos a tres o cuatro esquizofrénicos allí rompiendo y tirando todo. Lo tuvieron que llevar a la casa de gobierno, ahí mismo usted trabaja, señora, pero con más respeto porque no es donde la derecha puso piedras. Es un homenaje, un tributo a los 130.000 que murieron en la Argentina. Y muchos de ellos murieron como inoperancia, como consecuencia de políticas que fueron muy mal aplicadas. Así que la verdad que habría que ser un poquito más respetuosa para todas las familias que han quedado y todos los que han muerto. Digo porque es la vocera de un gobierno, siempre con muchas equivocaciones, siempre con muchas imprudencias, pero con algunos gestos que rozan ya la falta de educación y la soberbia. Otro tema muy importante es que el gobierno haya descubierto de una vez por todas que tenemos tanta gente que está cobrando un plan que no merece. Yo ayer planteaba, aunque les guste o no les guste, porque sé que hay gente que les gusta vivir dentro de un ámbito de hipocresía, que cuesta mucho tomar personal en la Argentina. Cuesta porque se le paga mal, cuesta porque los sueldos que pagan no alcanzan, y la verdad que mucha gente dice, che, tengo que trabajar 9 horas para llevarme un dinero que no me sirve de nada en un país con tanta inflación, pero también cuesta mucho porque mucha gente cuando va, dice, mire, yo tengo un plan, si usted me contrata en negro yo laburo, pero si me hace dejar el plan para venir acá en blanco y laburar 9 horas por 70.000 pesos, no vengo. Entonces me parece que hay un tema que hay que resolver, porque no podemos hacer del plan un estado permanente. ¿Es el momento de quitar planes? Creo que no, porque estamos con una pobreza alarmante y con una indigencia que ni le cuento. Pero me parece que hay que controlarlo siempre, hay que auditarlo siempre, porque hoy nos desayunamos con una sorpresa muy desagradable, porque significa más de 6.000 millones de pesos, porque significa darle dinero a gente que tal vez no le corresponde o no se lo merece, porque el gobierno afirma vía AFIP que tendrá que retirar planes a personas que han cobrado más de 250.000 con declaraciones de bienes personales y comprando dólar ahorro. Usted dirá, che, pero ¿no pueden tener una casa? Sí. ¿Pueden comprar dólar? Y la verdad que no, porque una persona que cobra 27.000 pesos lo más probable es que lo tenga que entregar solamente para comprar alimentos o medicamentos. Y además por el descontrol permanente, por estos gerentes de la pobreza, los Menéndez, los Grabois, los Pérsicos, gente que han metido acá y que el gobierno anterior también le puso alfombra roja para garantizar la paz en la calle. El método más extorsivo que se utilizó en los últimos tiempos. Che, dale lo que pidan, hagan lo que quieran, porque si no nos revientan la calle. Y ni te cuento diciembre, cuando viene toda la previa de Navidad. Ahora, hoy tendrán que validar su identidad. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no controlaron antes? Les afanaron la plata en la cara y no se dieron cuenta. Acá Juan Zabaleta tuvo que pedir esta auditoría que hoy publica Tolosa Paz. Todo aquel potenciar que haya usado compra de dólares será suspendido, dijo la ministra en el día de ayer. La novedad se conoce también una semana después que el presidente Fernández firma un decreto que impide dar nuevas altas. ¿Por qué? Porque seguían pidiendo planes. Uno dice, hay gente que necesita plan. Sí, obviamente. Pero si de un millón trescientos mil, doscientos cincuenta mil, te están metiendo el perro, algo no funciona. Y lo que no funciona nunca en la Argentina son los controles. Los controles para evitar este tipo de situaciones. Porque automáticamente si una persona te presenta bienes personales o te compra los doscientos dólares que en la Argentina es más difícil que ganarse un juego de azar acertando los seis números, porque hay cepo por todos lados, me parece que no solo te están metiendo el perro, sino que estás demostrando como Estado que tenés falencias muy pero muy serias. Hoy alguien tendrá que dar la explicación. ¿Por qué esos seis mil millones tienen que ir para otro lado? ¿Para otra gente que tal vez lo necesita? ¿Para aquellos que hicieron una cola infernal en ANSES y teniendo que contestar mil preguntas, muchos de ellos para salir con un no rotundo, para que le dieran por única vez cuarenta y cinco mil pesos? Algo comenzamos a percibir. Pero, viste, cuando vos hablas del tema, como tenés que comerte todos los sapos sabidos y por haber en la Argentina, y hay muchos que están indigestados con sapos en este momento porque tienen que bancarse cosas impensadas y que no se bancan, salen a matarte. Pero en algún momento ya había gran preocupación porque apareció una señora que parecía en las redes y en los medios llamada Mariana Alfonso, como la planera del momento, muy molesta. ¿Por qué? Porque había muchos argentinos que laburaban. ¿Para qué? Para pagar impuestos, entre otras cosas. ¿Para qué? Para mantener a gente como ella que cobraba un plan y nos contaba y nos decía burlándose que se rascaba todo el día el higo. El Estado le sacó el plan, pero tal vez no controló lo que tendría que haber controlado, multiplicado por cientos y para llegar a esos doscientos cincuenta mil que no tendrían que estar cobrándolo y lo cobran. Esto decía esa mujer. ¿Qué carajo te importa a vos si nosotras tenemos o no hijos? ¿Qué ch*** te importa si queremos vivir del Estado o no? Y si te parece que están comprando los votos, ¡bárbaro que compren los votos entonces! Que sigan comprando los votos. Por algo nos tienen que pagar, ¿no? Y si no pagan por estar al cuete, como decís vos, problema del presidente y nuestro que queremos estar al cuete. Al cuete. Y cobrando del Estado. Doscientos cincuenta y tres mil ciento ochenta y cuatro presentaron declaraciones juradas por bienes personales. Mucha gente que labura todo el día no puede, porque no tiene ningún bien tampoco. Y treinta y cinco mil trescientos noventa y ocho tuvieron acceso al dólar ahorro de los doscientos por mes. Tenía razón esta señora llamada Mariana Alfonso, la planera que se rascaba el higo. Multiplicada por no sé cuántos, tal vez nos demostró, antes que aparezca la AFIP y aparezca Tolosa Paz, contando lo que pasa con gran parte del universo de los planes. Mientras tanto, nosotros seguimos pagando impuestos, como corresponde en toda sociedad, para asistir a los que necesitan. No a los vivos que se aprovechan de esa situación. Nueve diecisiete. Vilouta novecientos diez, por Radio La Red. Ay mil novecientos diez.